El juego es donde un conejo asesina a niños. El juego comienza en 1986. Un niño llamado Justin se toma algunas fotos con la mascota del centro comercial, pero para su desgracia, este se queda dormido hasta tarde en la cabina de fotos. Confundido, empieza a buscar a su mamá sin mucho éxito. Él se asusta ya que mira anuncios de niños desaparecidos en el lugar. Él se encuentra con el conseje sin saber que este sujeto era el conejo. Aquí cambiamos a 1987. Nos enteramos que el conejo fue atrapado por la policía y fue ejecutado, por lo que un grupo de reporteros va a la casa del conejo en busca de una buena historia. Ellos investigan el lugar cuando de repente descubren a niños muertos en el sótano, donde aparentemente murieron de hambre. Y es que aquí comienza lo malo, ya que el conejo estaba en la casa, por lo que comienza a matar a todos los reporteros brutalmente. Uno de ellos logra escapar encontrando un arma y dándole fin al sujeto, quien era el mano del conejo original, terminando con los dos hermanos. ¿Y tú qué opinas? Demasiado perturbador.